Soy el dueño de tu corazón, y él ni sabe cuál es tu color Él ni sabe tu color Él no sabe, tu corazón siempre será mío Y el que ya no tenga la llave Soy el dueño de tu corazoncito Y sé que no cabe duda, aunque te traiga solo la luna Y él ni sabe tu color favorito Déjame explicarte, yo solo vivo para amarte El amor yo quiero darte, pero nada lo que hacía nunca satisface A ti, 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 a ti So please, no me digas que no amas, que es tu color Y tu corazón siempre será mío Y el que ya no tenga la llave Soy el dueño de tu corazoncito